¡Dale, Dani, Juan! ¡Dale, Dani, Juan! ¡Hoy estoy de buen humor, aprovechá! ¡Ay, dale, siempre hay que esperarlo! ¡La cara! ¡Dale, que la protagonista es Dani! ¡Mi amor! ¡Ahí está, mamá! Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Eso Que los cumplas, Danielita Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Nunca puedo hacer la protagonista, ¿se da cuenta? No, no, Morita, no. Morita, tranquila. ¿Por qué tenés que hacer ese tipo de cosas? Cortarla. Muy afectada. ¿Y cuando voy puedo soplar? Sí, sí, sí. ¿Tres deseos? ¿Querés que sople o querés soplar vos también? Ya, tiene razón. ¿Te podés tranquilizar? ¡Den mi cumpleaños! ¡Den mi cumpleaños! ¡Den mi cumpleaños! ¡Un deseo! ¡Vamos! ¿Sí? ¿En inglés? Sí. ¡Bien! ¡No! 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 ¡Te amo, Dani! ¡Te amo! ¡Y así! ¡Ay, ay, ay! ¡Es un día! ¡Ay! ¡Qué bárbaro! ¡Che! ¡Cómo están disfrutando! ¿Qué festeja esta gente? ¿Ese cumpleaños? ¡Ay! De Dani. ¡Ah! ¿Dani quién es la...? Daniela, la hija de Juan. ¡Ah! ¡Qué rica que es esa chica, ¿no? Sí. ¿Vos te llevás bien con ella? Sí, muy bien. Podrían haber invitado, ¿no? ¿No? ¿No querés que también vayas a hacerle los coros a la polaca, mamá? No te no, que no te no. Yo te entiendo. ¿Qué entendés? Que te entiendo lo difícil que debe ser para vos estar acá y escuchar que todos ellos están reunidos, van cártelo, ¿no? ¿Vamos, mamá? Es medio triste. Y encima vos conmigo acá. ¿Vamos, mamá? Está bien, hija. Está bien. ¿Cómo vas? ¡No hay otro igual! Y aunque siempre sea verdad, te queremos mucho igual. ¡Te quiero, te quiero, te quiero! ¡Te quiero mucho! ¡Ajá! ¿Qué les pasa a todos? Ni yo estoy tan arriba. ¡Es mi cumpleaños! ¡Ay, hijita! ¡Vámonos! ¡Se cumplen 18 todos los días! ¡No, ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¿Sabés lo que perezte diría? ¡Claro! Sí que lo sabemos. No, no, vamos a tranquilizarnos un poco en la mañana. No, vamos al ritual. No, para falta el ritual. Claro, hijo. Pasó a Julieta cuando cumplió 18. Sí, ya sé. ¿Vos sabés qué? Ay, Juan. La verdad es que te quiero felicitar a vos también. Ah, yo también te quiero, sí. Entre ellos se felicitan. No. A mí nadie es mi cumpleaños, chicos. No, no, hija, porque... Porque te hicimos. Es nuestra obra de arte. En el momento, cuando vos naciste, fue un momento tan importante para... por lo menos para mí, para tu madre. Quiero que vos hables, que nos digas algo a toda la familia. Bueno, bueno, ya está. No, no, no sé. Ah, dejá de que le pinte. Le pinte. Y dejá de pasarle la lengua a la chica. No, ahora sí. Venía esperando mucho este día. Sí. Eh... Quería cumplir 18. Vos lo sabés más que nadie, mamá, ¿no? Sí. Hablamos mucho de este tema. Sí, muchísimo. Nada. Me hubiese encantado ya a los 18 de tener mi casa, mi departamento en zona norte. Eh... ¿Qué dijo? Mi auto, ¿no? ¿Por qué no? Estar totalmente realizada. Eh... Pero bueno, estamos acá, ¿eh? Con la familia Cousteau. En... Exactamente. En este barrio de la capital federal. ¿Y qué vamos a hacer? Es así la vida, ¿no, mamí? No, no. Exactamente. Con la familia, ¿qué dijiste? La palabra familia dijiste, ¿no? La familia. Valor de la familia. Exactamente. Porque esta familia no tendrá un mango. No te dará a los 18 años un viaje a Europa, un loft. Tampoco, claro. Un piso. No, no te lo dará. Pero ¿qué te da esta familia? Valores y amor. Te amo. Yo también te amo, mamá. Te amo. Y vas a vivir conmigo todos los años que quieras. No, yo quiero decir que te escribí una carta, Daniela, que después te la voy a dar en forma breve. Es una carta muy, muy sentida. Lo que es para mí mi hija es que cumpla 18 años. Así que qué lindo. Sí, bueno, está bueno que cumplís 18 y vas a poder ver películas privadas. Mirá lo que piensa esta chica. Pero todavía existe eso. En mi época es. Obvio. Pa, no te fijaste que están los cartelos. No se va a fijar si no va nunca al cine con ustedes, papi. Ahí está, ahí me empieza a pegar. Ya arranca. Pará, hay un montón de cosas que están re buenas de cumplir 18. Mirá, te podés casar, podés votar, podés manejar, podés sacar el registro, podés hacer un montón de cosas. Bueno, casarte. Ya no te demora. Lo estás diciendo como se fuera. Mirá, antes de hacer todo ese tipo de cosas y que se yo, tiene que resolver otros temas pendientes, como por ejemplo terminar el secundario. Ahí está el palo. ¿Sabés que lo estaba esperando? Tanto amor me parecía raro. No, pará. Habíamos quedado. Licencia. Igualmente vas a terminar, ¿no? Vos chocolatada no. No, no me digas que no vas a terminar, sino hay que tenerlo. No vas a terminar. ¿Y te digo cómo va a terminar esto? Juan, vos chocolatada no podés, no te voy a hacer canchero, te voy a servir un poquito de café. Sí, chocolatada no podés. Hoy a la tarde te voy a armar un festejo que no te lo vas a olvidar en tu vida. ¿A la tarde? Sí, a la tarde. ¿Que cumplo 8? ¿Un payaso me vas a traer también globos? Ay, bueno. 18 cumplo, mamá. Acostumbrate, 18 tengo a partir de ahora. Bueno. Soy una señora. Ay, está bien, la señora. Juan, ¿te parece bien entonces a última hora, no sé, a las 9, una cosa así? Yo organizo todo. No sé, ¿le lo hagamos acá? ¿Esta es tu casa, mi amor? ¿Cómo me va a molestar? Bueno, no sé, pregunto. ¿Qué sé yo? Bueno, decime a mí quiénes querés. Si querés invito a yo, Luis. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Al de Lulita se acuerda? Había unas viejas que no sabíamos ni quiénes eran. ¿Te acordás, Luis? Mi grupo de Face. Por eso, tu grupo, no. Yo no tengo nada en contra de la gente del Rotary muy bien, pero vos invitás a todas las señoras. Se cae, no se va más. Morfan, como sabés, como si fuese la última vez. Te pido, por favor. No, yo quiero familia y Fede. Nadie más. Bueno, está bien. Quería invitar a mi grupo de origami. Sí, bueno. No, no, mamá, por favor, te pido de origami. Porque una artesanía japonesa hermosísima. Pero no, no quiero nada de eso. Me traigo mucha paz. No, nada. Bueno, sabés, yo me voy a ocupar de la comida. Por supuesto, a vos, Juan, como siempre, tu porción de goulash. No te va a faltar. No, mamá, por favor. Los amuchitos de jamón crudo. Más bien, mi vida. Voy a amasar el pancito. A propósito, con respecto al goulash, te quiero decir algo, ¿verdad? Sí. Porque me lo decís en varias oportunidades. Sí. Ya no como más goulash. ¿Goulash? Bueno, goulash, goulash. Bueno, no como más. No como más porque me pone mal, me llena y más que me quiero cuidar un poquito. Así estás, así estás. Me quiero cuidar, estoy... Te cambió el color de la piel. ¿Por qué me decís eso? No, estás muy gris. Bueno, vamos, arriba. No peleemos. Te quiero dar algo de plata porque tengo una sorpresa para ella para el cumpleaños. Si te quieres... ¡Aleluya! Para de gritar. ¡Aleluya! Papá me va a dar plata. Anótenlo en la vital. No digas así porque... Bueno, a ver, ¿me cantan de nuevo? ¡Dale! ¡Que los cumpleaños! ¡Feliz! 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 ¡Que los cumpleaños! ¿Sabes que sos Violeta? ¿Violeta qué? No sos. ¿Cuándo triunfaste? ¡Ya!